Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Malena, bienvenidos a las entrevistas post-batalla de FMS Perú. Hemos empezado con el pie derecho y una batalla increíble que nos ha dejado Mieguito vs. Black Coat y estoy aquí con él. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te sientes? Te veo súper cansadito. ¿Cómo es la vibra afuera? Sí, brutal. O sea, la primera batalla con Black Coat es literalmente brutal ese chico. Entonces, está bastante chévere. La gente ha apoyado bastante ya que creo que es la primera batalla. Esperaba cuánto tiempo y ahora con el público y con el nivel que estábamos dando creo que está bastante chévere. Justo hablando del público, ¿tú sientes que ha sido algo que te ha apoyado? ¿Tú sientes que de repente has estado rapeando para ellos y no te has concentrado mucho más o menos? ¿Cómo los has visto? No, el público brutal para los dos. Entonces, nos ha apoyado a los dos como si fuésemos iguales, como si nos hubiesen visto siempre. Entonces, yo creo que el público no ha influenciado para nada la batalla. Está bastante chévere, ¿no? Hay un minuto, creo que es el primer minuto libre que fue brutal tuyo. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es eso de volver a batallar contra un rival que es un clásico básicamente, no? Pucha, como te dije, va acá. O sea, yo lo veo y, no sé, me inspira a sacar rimas duras. Entonces, por eso que uno, no sé, yo, por ejemplo, yo dependo bastante del rival. Si el rival es duro, puta, yo también rapeo duro. Creo que ese minuto salió bastante chévere, ¿no? Vi que cada rima la gente saltaba. Yo ni escuchaba porque estaba bien concentrado, pero la vi al público bien envilado. La verdad que sí, yo también estaba por ahí en el público, de todos hemos estado súper emocionados con esta batalla. Y por último, tú sabes que, claro que siempre te lo he dicho, yo estaba en la diagoneta desde el día uno, la gente también en sus casas, de todas maneras. ¿Qué cosas le podrías permitir a tus seguidores para lo que viene de esta gran temporada? Nada, que siga apoyando, ¿no? Quizás, este, no hemos empezado bien con el pie derecho, pero igual, este, creo que lo hemos hecho bastante bien. Para ser una de las primeras experiencias con tanto público que yo tengo, creo que me he parado bastante chévere, así que, nada, seguir afianzándome y que la temporada es larguísima. Claro, esa es solo la primera batalla, chicos, y ahora sí podemos regresar a que sigas disfrutando del espectáculo. Chicos, y ahora estamos aquí con Blackout, que ha sido el primer ganador de la noche. Hemos iniciado con una batalla increíble versus Yedito, que lo hemos tenido aquí hace un rato. Blackout, ¿cómo te sientes? Pues, me siento muy brutal. Para nada de sorpresa como que debutes y ganes la primera batalla. Fue una réplica muy interesante, temas muy interesantes. Y bueno, me sentí muy cómodo, literal. Para como pensé que iban a salir las cosas, salieron mucho mejor, gracias a Dios. ¿Tú qué opinas del público? ¿Te ha apoyado hoy día? Porque de repente, no sé, es algo completamente diferente batallar sin gente. A tener todo el hermoso público que tenemos afuera, ¿cómo has sentido ese cambio? Pues, el público como tal, para mí no es sorpresa, porque siempre me he mantenido activo por la calle, por las plazas, por todos los colectivos. Para nada de sorpresa, que es una de las formas en las que yo me proyecto para entrenar y la forma en la que adopto como entrenamiento. Y pues, ya el público, ya estoy adaptado más o menos a eso. A esta magnitud, nunca. Pero sí, gracias a Dios, me sentí muy bien. ¿Qué tal empezar tú, abrir el evento, básicamente? Abrir el evento y con una batalla que es un clásico versus Diego, que no es un rival sencillo para nada. ¿Qué tal eso? Pues sí, es que ese loquito tiene mucho talento, literal, es un chivolo, pero es demasiado brutal, tiene demasiado conocimiento. Me sentí bien porque, es un dato curioso, en el 2017 hubo una BDM donde ganó Necros versus Choque, ahí estuve yo presente. Y debuté, fue mi primer evento, fue mi primera tarima, mi primer evento de rap y fue acá en este mismo sitio. Me sentí muy como que, por eso las lágrimas cuando salí, como que me sentí identificado y al tramo de lo que ha pasado. Muchos cambios, gracias a Dios. ¿Qué mejoras crees que han habido desde ese momento que me acabas de mencionar al día de hoy? Pues yo creo que he aprendido a estar solo, es una de las cosas más grandes que me ha sucedido, como que saber apreciar la compañía de ti mismo. También ha cambiado mucho el respeto de las personas, con este tema de que si eres diferente y vienes de otro lado, ya hay mucha recepción, ya se quitó ese chip de la mente. Pero bueno, todo sigue creciendo y ha cambiado muchas cosas como tal. Demasiado la calle, las plazas, este del COVID, para nada de sorpresa que nos cambió, tres, todos. A todos, creo que a todos nos afectó un poco. Pero lo bueno es que siempre se puede aprender algo. Así que me alegra que lo que hayas mencionado así haya sido algo fuera de las batallas. Como que algo bastante bonito para que todos aprendamos también. Y dime finalmente, ¿qué es lo que le puedes prometer a la gente que te viene apoyando desde el día uno para toda esta larga temporada que todavía nos queda? Pues como tal, mi promesa personal es hacia mí y hacia las personas que me apoyan y que me aman mucho en esto de la movida del rap. Que siempre voy a contar con ustedes y que ustedes siempre pueden contar conmigo. Siempre voy a estar ahí proyectando todos mis sueños para tal complacerlos a ustedes como público también. Y que muchas gracias por el apoyo, que todos somos iguales y vamos para adelante todos por el sueño. Excelente, muchas gracias Blackout. Y ahora sí, sigamos disfrutando de estas grandes batallas. Ok, que lo que es menor. Chicos, acaba de terminar la segunda batalla de la noche y estamos aquí con Bihai Cash, que tiene un nuevo nombre, ha venido renovadísimo. Y antes que todo quiero que nos expliques un poquito por qué este cambio. A ver, este cambio creo que es porque yo ya cumplí la etapa de ser new era, o sea, de ser nuevo, de ser conocido como el nuevo en esto del mundo del rap. Y pucha, quería que me conozcan por mi nombre, ¿no? Entonces dije, pucha, me pongo Bihai y le agrego un cash y ya está. Excelente. Y cuéntame, esta batalla que ha sido por primera vez con público aquí en FMS, ¿cómo te ha sentido? ¿Cómo te ha recibido el público? ¿Te favorece o no? Sí, genial, la verdad. Me encanta, me encanta, me encanta que las batallas vuelvan a ser con público. Y pucha, quería esforzarme nomás para agradarle a todo el público, pero nada, me ha encantado, me ha encantado que esté con público. ¿Tú consideras que al saber que tu batalla iba a ser con Kian, que es alguien completamente nuevo, de repente estabas un poco más confiado o de repente lo veías, no, este chico quiere ganar con todo, ¿cómo lo veías? No, 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 no entré confiado, la verdad es que entré con todo, entré para demostrar que puta, traía algo nuevo y creo que lo demostré, le demostré a la gente que, o sea, si comparas a New Era con Bihai, vas a ver una diferencia, si sea mínima voy a hacer que se vuelva más grande, entonces, nada, yo contento, la verdad. ¿Cuál sería tu promesa para todo el público que te sigue de acá a lo que resta de todas las otras jornadas? Pucha, voy a esforzarme más, voy a practicar, siempre digo lo mismo, pero igual esta vez creo que sí lo voy a cumplir porque ya es hora de tomarme esto un poco más en serio. Pero tú sí practicas, ¿por no? Pero ahora sí, ahora sí voy a practicar más los formatos. Ok, excelente, muchas gracias por estar aquí y vamos a seguir disfrutando de las batallas de FMS. Y seguimos aquí en las entrevistas post batalla, acabamos de vivir una super batalla entre Bihai y Kian, quien ha salido ganador, así que bienvenido Kian primero a la familia FMS y felicidades, ¿cómo te sientes? Nada, contento de que el resultado fue bueno y que sea mi primera fecha, sobre todo con un pie bueno. Y nada, me motiva mucho a darle las otras contra quien sea y con el público que sea, así que nada, contento, contento. ¿Qué tal el público justamente? Porque está súper encendido, nosotros hemos estado por ahí chequeando. ¿Te sientas que te ha apoyado, que te ha sumado? ¿Cómo lo has visto? O sea, al principio, obviamente iba a decantar por Nivera, tipo antes de la batalla escuché como un Kian mata, no, un Bihai mata, lo saca, algo así. Y yo dije, bueno, es normal porque el pata es más conocido, ya estuvo una FMS aquí, así que dije, no, la agarré como motivación y ya al momento que la batalla avanzaba, el público como que se adaptó un poquito más a mí, a mi estilo y nada, increíble la verdad. Y tú, más o menos, ¿qué es lo que sientes que podrías mejorar aún más para llegar a que, por ejemplo, no te saquen réplica? ¿O en Chukenay te saca réplica a ti? De hecho, hay dos cosas, mi actitud sobre las cosas libres, tipo el 4x4, el minuto y mi modulación. O sea, siento que fallo mucho ahí, pero aún puedo relucir esos toques, ¿sabes? Y más o menos, ¿qué cosas es lo que tú le podrías prometer a las personas que te han estado apoyando desde hace mucho? Porque la verdad es que yo he visto demasiado, demasiado apoyo hacia ti desde hace muchísimo tiempo que te pedían. ¿Qué le puedes prometer a todos tus seguidores? Nada, o sea, creo que voy a seguir rapeando como les gusta verme. Aparte, como a ellos les gusta verme, me gusta verme a mí, así que voy a seguir por la misma línea y tratar de forzarme mucho más, o sea, tratar de pulir mucho más defectos para que se volvieran en cualidades. ¿Y cómo se celebra hoy día, Kian? ¿Qué vas a hacer hoy día? No, tranquila en casa. Bueno, chicos, muchas gracias por estar viendo y ahora sí, a disfrutar las batallas. Vamos. Chicos, y seguimos aquí en las entrevistas post-batalla y estamos con Jair Wong, que acaba de hacer su primera batalla en FMS oficialmente. Jair, ¿cómo te sientes? Tongueado. Estamos fríos, estamos fríos ahorita. Mira, yo justo te quería... Alguien te diría yo. Yo te quería mencionar que siento que de todos los chicos que he visto hasta ahorita has tenido una conexión súper bonita con el público. He visto que siempre has estado con ellos y te han respondido bastante. ¿Sientes que es algo que te ha ayudado mucho tener público de nuevo? Me gusta rapear con público, sin ellos. Igual disfruto el freestyle. Si se conectan conmigo es chévere porque yo trato de transmitir lo que siento, lo que disfruto y todo. Ok, y cuando mencionaste sobre el resultado, ¿tú consideras que habías ganado directamente o una réplica? Totalmente directo. Directo. ¿En dónde sientes que fue el punto que lo superaste? En los minutos, porque la mitad de su minuto de respuesta fueron rimas repetidas que habían dicho incluso algunos del jurado. Parece muy raro que puntúen eso, pero bueno. Es cosa de ellos. Normal, no quiero tirar hate ni nada, pero es lo que siento. Si me quieren preguntar y quieren que conteste con sinceridad, bacán. Ahora, si me dicen, oye, ¿sabes qué? Es hipócrita y solamente hasta el gil y digo, bueno, ya, sí, normal, resultado duro y bla, bla. Normal, puedo responder algo superficial también. No, no te preocupes. Acá tú puedes decir lo que tú quieras, lo que tú sientas, como siempre. ¿Y cómo te has estado preparando para este momento, para llegar desde que te enteraste y que vas a sentir hasta el día de hoy? Siempre entreno. Me gusta mucho entrenar, tirar freestyle y todo. Y no ha habido un entrenamiento así en particular que haya hecho para FMS, sino es un entrenamiento que llevo siempre. Entonces, tú consideras de repente que es un nuevo formato que han habido unos cambios en comparación a la temporada pasada, por ejemplo, el kickback, que es algo nuevo. ¿Qué te parece eso? ¿Divertido? No me gusta mucho el kickback, la verdad. A mí me gusta, por eso te preguntaba. Es que da pie a que se piensen preguntas y te digan cosas. Ok. Entonces, como que prefiero más ronda con objetos, ronda con imágenes, con cosas que tú digas, uy, sí, está improvisando. Ok, y finalmente ya para tus seguidores que tienen apoyando desde siempre, ¿qué cosas les podrías prometer a ellos para esta larga temporada que todavía queda? Que voy a entrenar mucho más duro para hacer las ventajas más evidentes y no me sigan pasando estos resultados, que la verdad es que me tienen muy incómodo desde hace mucho tiempo. Ok, está bien, Jair. ¿Se agradece tu honestidad? Y para los que no me apoyan también, agradecerles por no apoyarme. Pero, si tienen alguna crítica que me lo digan normal, de frente, si es con respeto, bacán. Yo voy a escuchar todas sus críticas, yo escucho a mucha gente y es más, hay gente que me es crítica y me ha dicho, ¿sabes qué? No me gusta esto, esto, esto de ti, deberías cambiarlo. Y me he puesto a pensar y sí, me ha servido bastante en realidad. Hay que saber apreciar lo bueno, lo malo que dicen de ti. Siempre y cuando sea con respeto. Exacto, creo que el respeto es lo básico porque siempre una crítica, si es constructiva, aporta mucho a los chicos también. Así que nada, Jair, muchas gracias por estar aquí. Te dejo para que se hayas comido tus pancitos. Gracias. Son buenazos, ¿no? Buenazos. Sí, buenísimos. Listo, gracias chicas, seguimos. Y seguimos aquí en las entrevistas post batalla y ahora tenemos a uno de nuestros grandes campeones, Stick. ¿Cómo estás? ¿Qué tal este inicio completamente con el pie derecho? Bien, contento. Yo quería disfrutar la batalla y créeme que lo hice. Y nada, eso me tiene contento. Más allá del resultado, obviamente esta vez salió a favor. Más contentos. Hablando del resultado, por ahí hemos tenido a Jair un ratito, hace unos minutos. Y él nos ha dicho que no está completamente de acuerdo con el resultado. ¿Tú qué podrías decirnos al respecto? Normal, normal. Yo, a ver, Jair, cuando está en contra, nunca está de acuerdo con el resultado. Así que, bueno, es asunto suyo. Yo, la verdad, no estuve preocupado en el resultado. Creo que eso me hizo ver más fresco. Como que no estar molesto por ganar, sino disfrutar la batalla. Y al final se dio y mira. Justamente, como mencionas, creo que desde estas últimas semanas, así he visto en Instagram, sobre todo, que has puesto, que esta vez vas a empezar a batallar por ti, por tu familia, por tus amigos, sin representar a nadie más. De repente, ¿eso es con lo que te ha dado hoy día un gran inicio de temporada? Sí, de repente sí, la verdad. Hice un cambio en el chip y eso es lo que hago. Ya no te digo, hey, mira, voy a ganar por ti, por todos ustedes. No, simplemente por mí, por lo que confían, así gane o pierda. Por eso es algo así de fresco, creo. Porque sé que gane o pierda, esa gente que me apoya va a estar ahí. Siempre van a estar ahí. ¿Y qué tal el público? Porque están on fire. Creo que increíble el público de hoy día, de verdad. Genial, genial. La verdad, me sentí muy contento. Se siente la vibra del público bastante. Y nada, es algo que yo aprecio mucho. Aprecio mucho a cada persona que paga su entrada por vernos. Y finalmente, en esta larga temporada que todavía nos queda, ¿qué es lo que le podrías prometer a tus seguidores? A la gente que te apoya, bien o mal. Que voy a dar lo mejor de mí. Voy a disfrutarlo como no se lo imaginan, muchachos. Y yo sé que si tú me apoyas, quieres eso, que lo disfrute. No que me amargue, que me estrese. Entonces, lo voy a hacer. Y si se puede gambionar, bienvenido sea. Excelente. Muchas gracias, Stig. Y ahora sí, nosotros nos vamos a seguir disfrutando del resto de las batallas. Y bueno, chicos, esas fueron las entrevistas post batalla. Espero que las hayan disfrutado. Recuerden siempre acompañarnos y de suscribirse al canal porque cada jornada se vienen con declaraciones más polémicas que la anterior, se los prometo. Así que nada, suscríbanse. Yo soy Malena y un gusto haber estado con ustedes. Gracias. 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 Gracias.